El mundo es pequeño desde que tengo miles Es porque tiene un sueño pa' lo hicimos posible Con fusiles, sin fusiles, ya quemé los fusiles Sigo salido metido en la calle locuero Haciendo que todos mis socios ganen su dinero Yo me hago el sueldo cuando no son siete ceros Nada de estos manes pueden joderme en mi vuelo porque Sigo salido metido en la calle locuero Haciendo que todos mis socios ganen su dinero Yo me hago el sueldo cuando no son siete ceros Nada de estos manes pueden joderme en mi vuelo porque Me ven y cien lo que aparece Porque me drogo algunas veces Pa' que la plata no me estrese Me la he gastado varias veces Yo go by my lifestyle y se descaro Saben lo que es triunfar y saborear victorias Lo que hacer fuerte y rebotar ante cada derrota Tener aliados y hermanos que son raras o locas Buena gente con personas que me hicieron males Problemas de ellos nosotros serían iguales Hermanos de mis hermanos de los animales Nada de nervios por eso portamos los tales Y si mi Dios me da tiempo Intentaré que los míos brillen como el sol Estrellas se conecten y no se separan Y si mi Dios me da tiempo Intentaré que los míos brillen como el sol Estrellas se conecten y no se separan Me venís y es lo que parece Porque me erogo algunas veces Pa' que la plata no me estrese Me la he gastado varias veces La calle me enseñó a hacer más cosas Colores desde el blanco hasta el rosa Dejar de ser persona amistosa Con la gente que expiraba envidiosa Solo pensaba en cómo superar gas Me perdí en el tiempo y como que no me vuelvo a encontrar Ahora me refugio en partelarios Me la juego a diario Seré la casa, escogí el escenario Me siento como levitando A veces tanto gasto que solo me canso Que solo me canso Me venís y es lo que parece Porque me erogo algunas veces Pa' que la plata no me estrese Me la he gastado varias veces Pa' que la plata no me estrese Me la he gastado varias veces Pa' que la plata no me estrese Y si videos me da tiempo Me la haré que los míos brindan como el sol Estoy de la sección de tenis No se paro Deep music Y no la sé CMG DB Dímela Manny Estilo mata Manny, mata, cuéntalo, capucho No me voy a que la que haya Sabe que por aquí Champion number one No es de la corona Y pues me gusta No me voy a que la que haya No me voy a que la que haya No me voy a que la que haya